Yo siempre trabajaré en bien de toda la ciudadanía de San José de Cilí, por eso la afectación del día de hoy que dio una entrevista en el Ministerio de San José de Cilí, a mí me duele de que tome el nombre si ni siquiera yo he estado todavía decidido a irme o no irme a una revisión, sino yo no soy de las personas que estoy esperando o aferrándome a un cargo político. Si la ciudadanía de San José de Cilí ha visto, el liderazgo ha visto las obras, porque obras tengo por todo el canto San José de Cilí. Gracias a Dios se han terminado sus 20 años de administración, que basta, que no han tenido una sola obra en el cantón. Ahora, por todo el inconveniente que hemos tenido en esta pandemia, hemos paralizado un año completo y así hemos seguido trabajando. Pero obras tenemos para demostrarla en todo el canto San José de Cilí. Y también ustedes como medios de comunicación saben la trayectoria que lo he tenido haciendo, la lucha, que es el trabajo y el cambio que se ha dado al canto San José de Cilí. Tenemos más de unos 18 kilómetros hasta la actualidad construir un canto San José de Cilí, algo que no se ha visto anteriormente. Por eso, decime al señor César Machina, yo no soy ningún populista. Yo soy una persona que sé trabajar y siempre lo haré en beneficio de todos y no beneficio personal. Él ha de estar perdido de que tal vez yo no le di familiares que trabajen en el municipio de San José de Cilí. Por eso es que me está atacando a mí, porque yo nada tengo que ver con el señor. Muchas gracias.